Bueno, a todos, gente, vamos con un capítulo más de Te Respondo en 15 segundos. Vamos rápidamente con las preguntas de hoy y voy contestando lo más sucintamente posible. Al final me acabo explayando, pero bueno, ya sabéis. A ver, primera pregunta. Hablando sobre tejidos conectivos, tendones y demás, me gustaría preguntarte si alguna vez has padecido los síntomas del sobreentrenamiento y los síntomas de haber llevado tu físico al extremo. Y si estos se han visto afectados, así como lesiones. Simple curiosidad, amigo. Gracias y un saludo. Esto es algo más personal que otra cosa, pero voy a contartarlo, ya que estamos. ¿Padecer los síntomas del sobreentrenamiento? Sí. A ver, el tema del sobreentrenamiento es para cogerlo con pinzas. Yo realmente, no sé si estemos hablando de un volumen de trabajo exageradísimo a nivel de entrenamiento con cargas en el gimnasio y que además lo complementemos con cardio, ¿vale? En exceso todo. Ahí es donde sí que se podría dar un sobreentrenamiento real. Pero vamos, y que entrenemos muy intenso todos los días, ¿vale? Pero aún así, incluso, es un poco para cogerlo con pinzas, como digo, porque realmente si tienes, incluso en casos de entrenamiento concurrente, si tienes una correcta recuperación en cuanto a que tienes una buena gestión del estrés, descansas lo suficiente, te alimentas correctamente en base a tus necesidades. El tema del sobreentrenamiento puede ser incluso algo más psicológico o consecuencia de la falta de descanso, etcétera, que otra cosa, ¿vale? A no ser que ya digo que sea un volumen de trabajo exageradísimo y entrenes demasiado, pero normalmente está sobrevalorado. Hay gente que piensa que realmente está sobreentrenada y no lo está como tal, y realmente puede tirar mucho más, pero claro, luego no descansar lo suficiente y achaca el encontrarse mal a que está entrenando demasiado y demasiado intenso y realmente es que no está descansando lo suficiente. Y claro, el descanso es una pieza fundamental de cara a los procesos de recuperación, etcétera, ¿vale? Entonces, aclarado esto, que luego habría que ver el caso, ¿no? Pero yo en mi caso sí que lo he sufrido porque he tenido en su momento sesiones interminables de HIIT, de cardio HIIT, que las compaginaba justo después del entrenamiento con cargas, que eran entrenamientos muy largos, intensos a mi manera en su momento porque tampoco muevo los kilajos que muevo ahora, pero sí que es verdad que tanta traya, incluso con una buena, o sea, era una etapa de mi vida en la que sí que me enfocaba únicamente en entrenar, descansar y comer lo que tenía que comer, incluso aún así lo notaba. Con un déficit además muy acusado, eso también hay que tenerlo en cuenta, un déficit calórico. Entonces, claro, ahí la recuperación merma, el rendimiento merma, entonces sí que es verdad que se agrava todo un poco. Lo he sufrido en ese contexto, ¿vale? Y lo he pasado muy mal, o sea, me llevaba en modo zombie y automata todo el puto día, básicamente. Era como que estaba todo el día en modo ahorro de energía y luego únicamente utilizaba energía para entrenar y hacer lo que tenía que hacer lo mejor que podía hacerlo. O sea, pero iba hecho mierda todo el día. Entonces, y todo esto para, precisamente, como bien dices, llevar el físico al extremo, ¿vale? Y llevar un porcentaje de grasa muy bajo, etcétera, una mala praxis al fin y al cabo, a nivel deportivo y a nivel alimenticio. Por un mal asesoramiento. Entonces, sí que se han visto en estas condiciones muchos parámetros de mi vida afectados. Lo primero lo he dicho, ¿no? O sea, modo zombie, automata todo el día. Una libido bajísima, ganas de vivir cero, una irascibilidad tremenda, o sea, el hecho de pasar a gente de mi entorno momentos muy malos. Por, como si ellos tuvieran la culpa de las elecciones que tomo yo. Y decisiones que tomo yo en mi vida, ¿no? Bueno, entonces sí que es verdad que en ese sentido se pasa, o sea, se pasa mal, ¿vale? Y cuando no tienes en cuenta el por qué te está ocurriendo todo eso, sino simplemente encuentras que te ves en la mierda y te encuentras fatal y estás de mal humor todo el día, igual te comes a alguien porque te dice hola, pues sí. A ver, se han visto afectados estos parámetros, incluso reclusión a nivel social. O sea, no tener ganas de tener contacto, de establecer contacto, ni relaciones sociales con nadie, de ningún tipo, ni con amigos. O sea, de encerrarme en mi mundo y en mi burbuja, ¿no? Me ha pasado, me ha pasado. En alguna época, durante ciertos periodos. Y síntomas de haber llevado el físico al extremo, sí que es verdad que también cuando bajas a un porcentaje de grasa abajo, ya sea para una competición, como he competido en mi caso en men's física, en culturismo, o también, por ejemplo, de cara a hacer una sesión de fotos también bajando el porcentaje de grasa muchísimo, sí que es verdad que no he padecido, o sea, he padecido estos síntomas, pero no tan acusados, ¿vale? Lo que sí, por ejemplo, lo que no suelo notar más es el tema de la apatía, ¿vale? En el día a día. La falta de energía, ¿no? La falta de impronta, sí que lo noto mucho. Yo en concreto, porque a cada persona le afecta luego de una forma. Hay gente que, por ejemplo, pasa un hambre voraz, incluso acaban con trastornos alimenticios a nivel de atracón, por ejemplo. Y a cada uno le afecta de una forma u otra también en función de muchísimos parámetros, ¿no? Y a mí en concreto lo suelo notar más en ese sentido, incluso falta de vivido o falta de apetencia sexual en algunos momentos, o incluso también en eso, ¿no? En encontrarme todo el día como apático, o sea, con pocas ganas, poca... esa impronta, ¿no? Que a mí considero que, por ejemplo, me caracteriza en el día a día. Pero vaya, o sea, es normal. Son momentos puntuales al fin y al cabo y son cosas que pasan cuando llevas el físico también a un porcentaje de grasa bajo, muy bajo a nivel extremo. Y sí que es normal que son consecuencias, pero vaya, no es algo que verte así toda la vida. Son periodos y semanas muy puntuales y muy concretas, ¿no? Luego, tema lesiones. Desde que estoy con el entrenamiento con pesas sí que tuve una rotura de fibras, bueno, anteriores, de esas, no hablo. Desde que estoy entrenando con cargas en el gimnasio sí que tuve una rotura de fibras en el soleo. No en el soleo, en el cartarocnemio. En uno de ellos. Y aparte también he estado casi un año entero durante media preparación que estuve haciendo para mi debut en Men's Physique con una tendinitis de Kerben en la muñeca. Y fue horrible, fue horrible. De hecho, pensaba que no se haya llegado a un entrenamiento realmente en el que haciendo remos y tracciones en un entrenamiento de espalda. Tuve que dejar de entrenar porque es que no podía. Era imposible. Estaba rabillando del dolor. Y mira que yo soy bruto entrenando y que soy de los de... Cuando estaba en el ajo, ¿no? Soy de los de no pay no gain y venga y vamos. Pero, o sea, imaginaos entonces para yo tener que parar. O sea, estaba rabillando de dolor. Y bueno, al final, tratándome poco a poco, con paciencia, pues al final conseguimos recuperarnos y seguir adelante. Y ya está. Tampoco pasa nada. Pero hasta ahora no tiene tampoco ninguna lesión grave realmente. Ni que me haya limitado a puntos fuertes. Y bueno, después de esta historia de mi vida seguimos con las preguntas. Hola, Pulido. Te has ido desde hace un tiempo y tengo una duda. ¿Qué es mejor para quemar grasas ahora que se acerca el verano? No veo una razón realmente para ello, ¿no? Porque sea verano. Pero bueno, entiendo que a la gente le gusta tener el abdomen marcado y todo en la playa. A mí también. A ver, me gusta siempre verme bien, pero en función de etapas, ¿no? Ya digo. Una dieta keto que suprime los hidratos y evita los picos de insulina o un ciclado de hidratos controlando las calorías y jugando con los macros manteniendo un aporte lineal de 2.000-2.600 calorías. Muchas gracias y un saludo. Si es que esas son las calorías que tú necesitas para estar en un déficit calórico. Igual necesitas más, igual necesitas menos. Es decir, da igual cómo lo hagas y a no ser que tengas alguna patología concreta en la que necesites meter una dieta cetogénica como, por ejemplo, sea problemas a nivel de síndrome metabólico, problemas a nivel de epilepsia, por ejemplo. Si no tienes ninguna patología concreta, no tienes por qué realizar una dieta cetogénica. De hecho, incluso si estás acostumbrado y entrenas con intensidad de normal sin haber hecho ninguna vez una dieta cetogénica, vas a estar acostumbrado más a tirar de la glucosa como fuente de combustible a la hora de producir energía de cara a la aplicación de intensidad de los entrenamientos. Entonces, vas a notar una merma del rendimiento brutal, con lo cual, yo no haría una dieta cetogénica porque no tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? Simplemente déficit calórico, déficit calórico y ya está. Y con eso vas a bajar sí o sí, ¿vale? No veo que... O sea, suprimir los hidratos seguramente sea lo que tengas que reducir, pero no lo único que debías reducir. Y así soy partidario de introducir recargas de hidratos, lo que se conocen como refits, de forma puntual, ¿no? Javi, si estoy a un 14... No me digas Javi, pulido o puli, por Dios. Eso lo dice mi madre. Javi, si estoy a un 14% de grasa corporal y mido un 83% y peso 82 kilos, ¿cuántos kilos debo bajar para un 10% aproximadamente? A ver, realmente, eso del porcentaje graso y el número me parece una gilipollida, ¿vale? Primero porque, dependiendo del método y el baremo que utilices para medir ese porcentaje graso te va a dar un valor u otro. Ya sea por examen de XA, que es el que se supone que es más fiable, ya sea por bioimpedancia, ya sea por plicometría, el porcentaje va a variar. Entonces, a lo mejor, lo que según un examen de XA es un 5% de grasa, por plicometría te está dando realmente un 12%, entonces. Y luego, ¿para qué quieres llegar a un 10% en concreto? ¿Es como que para vacilarle a los colegas? O no, ¿no? O sea, lo que tú quieres es verte bien. Entonces, reduce tu porcentaje graso hasta un punto en el que te veas bien y llega a un equilibrio entre masa muscular y porcentaje graso que haga que te veas bien. Eso es lo que tienes que mirar, ¿vale? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? A ver, última pregunta, si me da tiempo, disculpa, ¿me podrías dar tu punto de verdad de esta creatina y cuál me recomendarías? Soy principiante en tener todos los suplementos. Pues mira, muy sencillo, creatina, monohidrato, si tienes el sello CreaPure mejor, que así te libras de metales pesados, etcétera, y tienes un sello de aprobación en cuanto a calidad un poco mayor y ya está, es la que más beneficios tiene y la que más está denostado y de la que más estudios hay, perdón, donde se corrobará su eficacia.